Hola Vigilantes, soy Ersela, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de sagas de fantasía un poco random que leí hace mucho tiempo y de las que no os había hablado antes en el canal Este vídeo está bastante relacionado con aquel vídeo de No he leído el nombre del viento y otras sagas de fantasía que no he leído Quería hacer esa serie de vídeos porque me apetecía porque son sagas random que de vez en cuando la gente me pregunta si he leído o no y yo quiero informaros de que sí, las he leído, sí, me molaron y ya no me acuerdo tanto como me gustaría de ellas pero tienen un lugar especial en mi existencia y esto va a ser una referencia más bien pasado el tiempo ya en frío, sopesado y convivido con ello así que vamos con la primera, seguro que os va a encantar y que para mí también es un gran ejercicio de reinternarme un poco en este universo el hablar de esta saga porque próximamente tendremos nuevas historias del autor y seguro que además de merecerse una relectura también se merece que me vuelva a internar en su narrativa, en sus personajes y en su mundo así que vamos a empezar con la primera ley, la trilogía de la primera ley de Joabelle Crombie la primera novela de la primera ley, la de Bote de las Espadas la primera vez que intenté leerla la leí en inglés intenté leerla en inglés mejor dicho como ya me pasó en otras ocasiones era demasiado nivel para mí en aquel momento sobre todo, sobre todo porque el inglés es algo que si no usas muy a menudo pues queda muy en segundo plano y no te enteras de nada y sobre todo por la necesidad de un vocabulario concreto con el que afrontar esta novela ¿Disfruté de la lectura? No, porque me costaba mucho fue una buena decisión leer una novela que si no recuerdo mal tiene 700 páginas con la gran falta de vocabulario que por supuesto tenía al respecto y siendo además una de las primeras grandes novelas de fantasía épica muy épica en la que me internaba fue una decisión malísima, fue una experiencia terrible aunque no horrible pero eso no dejó de hacer que estuviera interesada en conocer propiamente dicho la historia de la Bote de las Espadas y por consiguiente sus continuaciones presentándose una nueva oportunidad de leerla en español pues aproveché y pude leer la edición de Runas de Alianza Editorial que hace en español de estas novelas, de estas tres novelas después de internarme entrada una de las tres novelas también conocí la publicación de otras tres historias podríamos llamar spin-off hablan de las historias un poquito más centradas en personajes que durante la trilogía de la primera ley podríamos llamar secundarios y de esas tres novelas, si no recuerdo mal son Tierras Rojas, La Venganza Mortal y Los Héroes de esas tres novelas solamente he leído Los Héroes así que durante estos años he leído esas cuatro novelas de Jover Cromby la verdad es que me gustaron mucho Jover Cromby ha seguido expandiendo su universo con relatos cortos como los que se reúnen en Filos Mortales y con otras historias luego también estuvo Medio Rey que fue una trilogía juvenil que no leí del autor supuestamente no está ambientado en el mismo mundo, en La Unión que es el escenario principal de La Voz de las Espadas pero sigue siendo un relato de Jover Cromby con ese talante, ese corte épico en este caso más tirando para el público juvenil pero que se enfrenta al mismo tipo de conflictos sobre todo es un autor que me gustó mucho que yo siempre he destacado mucho por sus personajes icónicos que siguen esos ritos habituales dentro de la novela de fantasía muy propia de referencias tipo Conan el Bárbaro y cosas por el estilo pero sin terminar de entrar en el ciclo de Señor de los Anillos en general fue una experiencia muy buena creo que fue una de las primeras sagas en las que me interné la disfruté mucho con muchos matices y me pareció que Jover Cromby tenía un estilo muy personal que se centraba muchísimo en las historias personales y que centraba su ironía y su reflexión interna acerca de la forma en la que las personas afrontan los diferentes conflictos y eso es lo que me quedó de estas maravillosas historias por supuesto que es un narrador de novela bélica estupenda y eso se refleja bastante en los héroes pero también a lo largo de toda la trilogía de La Voz de las Espadas tiene unas descripciones que ahondan muchísimo en el detalle y sí que recuerdo que planteaba unas situaciones donde tú realmente te veías muy imbuido de la circunstancia que están viviendo los personajes algo muy valioso por supuesto que consiga meterte en la historia y que consiga imbuirte tanto de la experiencia del personaje como para que tú lo que recuerdes sean esos momentos de forma prácticamente vivida así que os recomiendo muchísimo la saga de Jover Cromby que es maravilloso otra novela y además no la estoy contando de forma cronológica pero who the house girl han sido las historias de Trudy Caraba diferencia del resto del mundo que empezó leyendo El Mago Negro y el resto de sus historias yo aún he leído El Mago Negro que tengo una colección, tengo una edición de sus ejemplares de esas novelas pero todavía no me he decidido a internarme en esta principal y primera trilogía con la que despegó Trudy Canavan en fantasía y tiene ya muchísima experiencia, muchísima historia sin embargo, sí que es bueno decir y es algo que creo que siempre cuento la primera vez que intenté leer a Trudy Canavan me pasó algo parecido que con Jover Cromby la intenté leer en inglés y fue pues una experiencia terrible finalmente creo que nunca volví a leer esa novela en español simplemente no me gustó pero llegó a mí La Sacerdotisa Blanca que fue la primera entrega de La Voz de los Dioses de la publicación en español se encargó el sello Fantasy por aquella época prácticamente un recién nacido dentro del mercado de la fantasía y ciencia ficción y fue una publicación que venía todo muy bien cohesionado con el ambiente que proponía la novela me llamó muchísimo la atención la forma tan bien secuenciada con la que se publicó la novela en español por lo tanto pude leerla de una forma relativamente continuada y esta trilogía terminó de hacerme entender a la autora por supuesto el hecho de leerla en español y que pudiera absorber esos matices que ella proponía dio mucho pie a que realmente pudiera entender la forma de narrar de la autora comprender dónde estaba la dificultad a la hora de abordar sus novelas que es básicamente que es una autora a la que le gusta mucho extenderse en las descripciones, en el mundo, en las circunstancias en los elementos circunstanciales, en los detalles, en las sutilezas y en el contexto sociocultural que plantea para sus mundos ya os he comentado alguna vez con la trilogía de la ley del milenio que Canavan es una gran, maravillosa y fastuosa creadora de mundos es incansable, es impresionante, tiene una cantidad inigualable de ideas que se tienen que cohesionar a lo largo de sus novelas y en la sacerdotisa blanca lo que tenemos es una terrible confluencia de ideas que van colisionando unas con otras a lo largo de la trilogía y toda esa expansión de los conflictos de las ideas de la forma de afrontarlas, la política porque hay mucha política en sus novelas la relación entre los personajes que se expande a lo largo de toda la trilogía la relación teológica, todo ese tipo de cosas tienen un cariz tan experimental, tan dinámico, tan vivo que realmente despierta muchísimo el interés de los lectores entonces me parece que hizo un trabajo maravilloso no solamente para conquistarme sino para hacerme entender que todo ese contenido que para mí podría haber sido miga porque parecía bastante más estático, es descriptivo puede parecer que realentiza la lectura también es el trabajo necesario, el previo para disfrutar con todas las garantías de las ideas que está proponiendo la autora me gustó muchísimo Turdy Canavan como veis no es la única trilogía que he leído de ella y seguro que más adelante leo El Mago Negro porque es una trilogía imprescindible para conocer a la autora por supuesto porque también me gusta la dirección en la que enfoca sus novelas cuando las propone otra saga y en este caso creo que es una de esas primeras sagas que leí que realmente hicieron que me gustara el género de la fantasía, que me gustara leer historias como estas y desde luego que podían dar de sí historias muy dinámicas llenas de altibajo, de personajes, de mundos, de estratagemas y que fue eliminando un poco ese corte tan naif que yo tenía por aquella época fue muchísimo El Ángel de la Noche de Brentwood esta es una trilogía que lleva muchísimos años en las librerías españolas y que yo descubrí pues hace todavía más años con esta no se me ocurrió intentar leer el inglés primero pero fue una opción que estuvo ahí y que descarté hasta que pude leerla en español por aquella época yo estaba pues eso yendo de la ciencia ficción a la fantasía pero sin realmente darle continuidad a mis lecturas no leía 50 libros al año ni mucho menos pero este fue el tipo de trilogías que otra lees del tirón o ya no lo vives igual y fue una de esas primeras experiencias de lectura ávida y descontrolada que tuve Mi Recuerdo del Ángel de la Noche es una historia dinámica con mucha acción, con magia, con muchos enredos con una trama dispuesta de una forma muy sutil y que finalmente consigue sorprender al lector no solamente tras cada uno de sus volúmenes sino en conjunto como trilogía algo muy importante porque es una trilogía muy compleja que tiene muchísimos matices muy particulares muy propios del mundo en el que está narrado el escenario en el que está planteada la novela y que viéndolo después de tanto tiempo entiendo por qué me gustó tanto porque planteaba una lectura ágil, fascinante y la verdad es que disfruté muchísimo de esta novela disfruté muchísimo de la trilogía y siempre ha tenido pues muy buen recuerdo de este autor Intenté leer el Prisma Negro que lo leí hace no mucho hace apenas tres años lo leí en inglés y sí que en esta ocasión sí disfruté de la novela lo único que tenía una edición que era paupérrima es paupérrima pero todavía sigue mi poder de Orbit, súper pequeña, súper de dejarse la vista iba abandonando diastría por página la verdad es que eso me disgustó muchísimo así que no he sentido el impulso de continuar aunque la historia me gustó muchísimo y me pareció, planteaba un sistema de magia novedoso una forma de explotarlo también novedosa y una forma de lucha también que despertaba muchísimo mi atención pero por H por B pues no terminó de pasar y como tengo tanto por leer pues tampoco me he visto en posición de ir a por ellos recuerdo que tengo de Ben Wickes que es un autor maravilloso y que fue uno de esos autores que me inició dentro de la gran y alta fantasía épica y que realmente consiguió meterme de lleno en el género y que no saliera de ahí fácilmente algo muy loable por supuesto la siguiente y última saga de la que os voy a hablar es una de las grandes, fantásticas y mariquillosas y necesarias sagas que tenéis que poner en vuestras vidas si se trata de The Witcher o Geralt de Rivia la novela de Andrés Sapolsky que bueno que ya tenéis que conocer todos porque se ha llevado a videojuegos actualmente hay una serie, creo que hay por ahí hasta alguna película rusa por supuesto no me extraña la rabiosa actualidad en la que se encuentra ahora mismo esta serie porque es una serie de estas que tiene ese carácter atemporal y que realmente son capaces de conquistar de forma transversal para mí fue la historia, creo que fue el segundo paso lógico en mi existencia vital y fue la historia que desde luego me capturó y me cautivó para que yo viviera y descubriera el género de la fantasía como uno de los cotos de caza, de lectura, de entretenimiento, de experiencia vital donde yo debía desenvolver mi existencia o sea yo fue una de esas sagas donde realmente me encontré cómoda donde realmente disfruté de la lectura donde realmente me vi imbuida, envuelta y acunada a la hora de disfrutar de estas lecturas es el típico tipo de novela con el que realmente no esperas tener este tipo de relación sin embargo yo leí toda la saga, además ha leído un típico de una forma excesivamente absorbente para lo que se ha convertido después en mi forma de leer pero que también es otra forma de internarse en la literatura fantástica es una historia que no estaba para nada pensada quizá para la persona que yo era en el momento en el que la leí pero desde luego trasvasó esa frontera y me llegó de una manera muy profunda obviamente no sería la misma persona si no hubiera descubierto a Geralt de Rivia si no hubiera leído esa historia esa historia tan fascinante en la que me pude internar de una forma tan honda, tan profunda y que terminó cambiando mi forma de ver el mundo, mi perspectiva vital este cambio también se refleja en el hecho de que después siempre he ido buscando novelas que intentaran llevar ese mismo canon, la misma estructura vital que tenía Geralt de Rivia hasta que finalmente me harté y busqué cosas distintas y es muy difícil rememorar este tipo de lecturas y no pensar en la desactualización vital que sufriría a la hora de releerlo siempre he querido releer Geralt de Rivia es una saga extensa pero también es una saga muy absorbente que se lee rápidamente yo lo leí, fueron 10 libros que leí en menos de un año y esto me lleva a pensar que para empezar no había nada que se le asemejara y para seguir que cualquier cosa que se le asemejara nunca llegaría a ese nivel y es cierto que es una historia única e inabarcable y que es muy difícil compararse con ella yo también he ido aprendiendo con los años que hay cosas que son distintas que tienen un estilo distinto, que tienen un enfoque distinto pero que son igualmente muy valiosas por el contenido que tienen que es algo que también me pasaba con Geralt de Rivia me encantaron las novelas, por supuesto que las disfruto muchísimo siempre he querido releerlas, al final nunca le he dado el tiempo que se merece para hacer esa relectura y ahora con el estreno de la serie parece que me llama todavía más la atención hacerlo no sé si lo haga por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dedicación ya tengo muchas novelas de las que dedicarme pero sí que me llama la atención hacerlo estoy segura de que vosotros también lo habéis leído tanto las historias de Geralt de Rivia como el ángel de las sombras como las historias de Trudy Caravan o Javer Crombie espero que este vídeo os haya resultado entretenido que os haya parecido interesante conocer mi opinión sobre estas obras que yo os digo hace muchos años que las leí pero van marcando mi forma de ver la novela fantástica y por supuesto forman parte de ese foro interno que ahora es mi personaje vital y por lo tanto me parecía interesante que vosotros también conocierais mi opinión sobre estas novelas os animo por supuesto a que me dejéis abajo vuestra opinión sobre estas sagas porque lleva muchísimos años en el mercado seguro que muchos de vosotros la habéis leído y si os llama la atención la fantasía estoy 100% segura de que este es el momento este es el vídeo para que pongamos en comunión esas opiniones aunque haga mucho aunque haga poco que os ayude a reencontraros con esas historias si todavía no las habéis leído que os ayude a internarnos un poquito en esa intención a que os decidáis definitivamente a descubrir a estos autores y estas obras para que aprovechéis a hablar de ello porque muchas veces son novelas que llevan tanto tiempo ahí que todo el mundo ha leído pero que de vez en cuando apetece hablar un poco de ello aunque no nos acordamos de todos los detalles de todos los matices es simplemente hablar de lo bien que nos sentó leer estas sagas y de lo mucho que disfrutamos con ella que es al fin y al cabo para lo que estamos aquí para hablar de libros y muchísimas gracias como siempre por estar ahí os animo a que os suscribáis al canal y aprovechéis la oportunidad de descubrir estas y otras muchísimas novelas de fantasía ciencia ficción y nada nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!